Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. El Betis de Pellegrini ha puesto punto y final a esa mala racha de partidos, esas cuatro jornadas, sin conocer la victoria en la Liga, goleando, ganando por 0-3 en metalla, en un partido que no ha sido especialmente bueno, pero en el que defensivamente ha estado a un nivel altísimo. Estamos aquí para analizar los porqués de la victoria, algunas situaciones individuales espectaculares y también sobre todo las principales claves tácticas, los tramos del partido y más cositas sobre la valiosa victoria del Betis, que le acerca ya a certificar esa quinta plaza. ¡Comenzamos! Como siempre, antes de comenzar, entramos con ambos. Once partida Valencia con Mamardashvili en portería, defensa de cinco para Correia, Fulquierdi, Acabía, Alderete y Jesús Vázquez. Por delante, Rassic con Ilash Moriba y Carlos Soler y en la doble punta, Brian Hill junto a Hugo Duro. Por su parte, el Betis, el ingeniero, iniciaba con Ruiz Silva en portería, defensa de cuatro para Zabali, Pechela, Bartra, Alex Moreno. Por delante, Guido junto a William Carballo. Costados para Rodri, Canales y Nabil Fekir por detrás de William José. En la primera mitad, prácticamente uno encuentra absolutamente soporífero a nivel de uno de esos partidos de ahora que está acabando la temporada o de los que se suelen hacer cuando está empezando a un ritmo francamente bajo, con muchas imprecisiones y, sobre todo, con muy poquitos aciertos en el último tercio. A partir de ahí, tanto Betis como Valencia repartiéndose la posesión, repartiéndose el dominio, repartiéndose al fin y al cabo la pelota, pero ambos muy imprecisos, ambos imponiendo un ritmo francamente bajo y notablemente cansado, visiblemente ambos equipos extenuados y, como digo, en el último tramo, muy poquitos aciertos, de hecho, únicamente errores y con las defensas, imponiéndose sin ningún tipo de problema a las delanteras. El Betis, sobre todo, con muchos problemas a la hora de salir de atrás. William Carballo muy espeso, Fekir y Canales prácticamente inéditos o, por lo menos, muy poquito acertados en esa primera parte. Rodrique Pellegrini creo que se equivoca poniéndolo en izquierda, de hecho, durante la primera parte, después lo cambia a la derecha y al inicio de la segunda vuelve a esa posición zurda y yo creo que es un fallo de Pellegrini en ese aspecto. No la salida de balón del equipo porque estaba muy espeso y creo que a nivel individual podría haber estado bastante más preciso, pero sí lo de Canales en una banda y Rodri en la otra, principalmente porque ambos están mucho más cómodos en la derecha. Rodri en izquierda constantemente tiene que intentar irse por fuera, no participa en la circulación del equipo, no puede tocar tantas pelotas, casi siempre está de espaldas al lateral. Y él no es un futbolista de encarar, no es un futbolista eléctrico, sino que es un futbolista fino en la asociación, que le gusta participar en la circulación, que busca siempre atacar la profundidad o buscar algún compañero atacando la profundidad y Canales en la izquierda es que continuamente hace lo mismo, buscar el desmarque a la espalda de la defensa y, claro, exige al central a una máxima precisión y a Canales, a un sobrefuerzo físico que después, como ya hemos visto hoy, le ha terminado pasando factura pese a su descomunal. Segunda parte, en esas dos acciones que ha tenido el Cantabro para marcar la diferencia. Como decía, en salida, muchos problemas, muchas dificultades y, sobre todo, generando buenas situaciones de gol. A raíz de la presión arriba, la Valencia continuamente intentaba arriesgar. Rasic ha perdido dos o tres balones. Y Nabil Fekir, que siempre trabaja mucho, que siempre está muy atento, pese a un partido bastante flojito del Galo, continuamente ha conseguido robar balones en ese primer pase del Valencia y pillar al equipo Che prácticamente abierto y otorgarle al Betis situaciones muy claras de gol. ¿Qué le ha sucedido? Que Fekir no ha decidido bien, que Canales no ha decidido bien, Willian José tampoco, Rodri y todos esos balones que, sobre todo, Fekir ha robado y que eran ocasiones muy claras de gol, el equipo no ha conseguido definir y ha terminado o definiendo mal o acabando en un córner o en otro momento del partido. Pero, sin duda, lo que sí después aprovechó en la segunda parte esa presión arriba, en la primera, pese a estar muy bien en ese trabajo, no consigue aprovecharlo de cara a gol. En definitiva, una primera parte en la que el Betis, sobre todo, intentaba crecer a raíz de la presión arriba, pero al fin y al cabo, soporífero, un ritmo muy bajo y con ambos equipos cometiendo muchas imprecisiones. Si en esta primera parte ya el Betis no había convencido porque no ha estado preciso en la salida, porque después en el último tercio tampoco ha estado afinado, porque realmente no estaba convenciendo, no estaba siendo superior al Valencia, la segunda parte. Es una barbaridad, pero pese al 0-3 me parece peor a nivel colectivo que esa primera. ¿Por qué consigue ganar 0-3? Vamos a analizarlo todo con calma. Primero el Valencia sale mucho mejor al partido, consigue dominar, tiene posesiones, proyecta los laterales, después más tarde incluso entra Gonzalo Guedes, pero el Betis continúa intentando crecer a partir de esa presión arriba a la primera, que presiona bien arriba y entre Fekir y Rodri roban un balón en una situación muy clara de gol, ahora sí consigue transformarlo en gol. En este caso de Williams-José tras una excelente definición, primeros recortes y con la zurda a un palito. En la primera parte había robado muchísimo más arriba que en la segunda y había tenido muchas más situaciones, pero en ese segundo asalto a la primera que ha presionado bien, que ha robado y que ha podido decidir cómo tomar, cómo asumir esa jugada, ha conseguido transformarlo en gol. A partir de ese 0 a 1 que viene prácticamente de la nada después de esa buena presión del Betis, el Valencia asedia al equipo verde y blanco desde ese minuto 57 que ha sido el gol de William José hasta prácticamente el gol de Sergio Canales en el 87. El Betis apenas sale desde atrás, apenas combina con los de arriba, no consigue plantarse en campo contrario, pese a estar defendiendo muy atrás tampoco consigue contragolpear y el Valencia constantemente dominando. Como digo, proyectando los laterales con Carlos Soler, con Ilash Moriba, Gonzalo Guedes que ha estado fantástico pero que de cara a Puerta no ha estado fino y ante eso el Betis ha tenido que responder ya que estaba gestionando su ventaja de 0 a 1 y lo ha hecho de la mejor forma posible. No teniendo la pelota como seguramente le hubiera gustado más en el Pellegrini, pero demostrando una solidez defensiva a la altura de muy poquitos partidos en el resto de la temporada. Bartri y Pechela absolutamente espectaculares en el corte leyendo los centros en los duelos aéreos a campo abierto forcejeando con los delanteros ganando duelos. Ha sido un constante frontón el Betis. El Valencia centraba, golpeaba, remataba pero aparecía o Ruiz Silva o la pareja de centrales para despejar o la pareja de laterales yendo al suelo intentando incomodar a sus rivales o también aparecía por supuesto Guido Rodríguez que en esa segunda parte en la que el Betis ha estado mucho tiempo cerca de Ruiz Silva en la que ha estado mucho tiempo obligado a defender mucho tiempo detrás de la pelota el argentino y lo he comentado en Twitter no ha entendido de descansos no ha entendido de desconexiones no ha dado un solo centímetro al rival miraba en la televisión la tenía un futbolista del Valencia y a su lado Guido Rodríguez empujando forcejeando robando metiendo el pie incomodando es un tipo que ensucia absolutamente todas las jugadas del rival la tiene Carlos Soler en conducción está acercándose al área por poner un ejemplo aparece Guido y le mete el brazo le mete la pierna y le incomoda lo máximo posible ya no es una cuestión de robar balones de interceptar o de cortar es una cuestión de molestar constantemente de que un remate de cabeza por un brazo de Guido Rodríguez el rival no consigue rematar bien un pase que después de un empujón o cualquier forcejeo mínimo de Guido Rodríguez lo falla es constante el trabajo del argentino y eso el equipo en la segunda parte lo ha aprovechado para mantenerse muy sólido muy duro en campo propio y evitar que un Valencia que bueno tampoco ha estado bien de cara a puerta todo hay que decirlo no pudiese empatar no tiene mucha más película el partido después de ese 0-1 en la presión del Betis ha estado muy bien defensivamente y luego en una jugada aislada en el 87 ha conseguido después de una acción bárbara de Sergio Canales ese 0-2 y posteriormente Borja Iglesias que bueno ha sido una jugada brutal tenéis que verla una pared con Juan Miranda centro-terzo por delante y solo tenía que empujar al delantero gallego en el minuto 89 ha puesto el 0-3 colectivamente ha sido un partido realmente flojo del Betis ha sido peor para mí que el partido de Elche el partido frente al fútbol de Barcelona de hace unos dos días pero claro ha estado también defensivamente y de cara a puerta ha estado sobre todo en la de William José tan fino para abrir la lata que luego dos jugadas aisladas más la solidez defensiva que ha mostrado ha permitido al conjunto de Beriblancos poder llevarse la victoria en un día tan importante como decía antes para certificar la quinta plaza hasta aquí el vídeo de hoy lo cierto como he comentado que a nivel colectivo a nivel grupal no ha sido un dominio constante del Betis de hecho creo que en muchos tramos ha sido bastante inferior sobre todo en la segunda parte pero claro en las áreas ha estado tan preciso tan fino y tan contundente que no se le puede poner un solo pedra a esta victoria verde y blanca ha estado como hemos comentado antes muy bien defendiendo un campo propio con Guido Sabali Alex la pareja de centrales Ruiz Silva Fekiri Canales currando constantemente y luego que en el área contraria primero William José después Canales y posteriormente el Panda han definido de la mejor forma posible y han permitido al conjunto de Beriblancos llevarse unos tres puntitos de oro de metalla hasta aquí el vídeo de hoy por cierto veremos que tal los resultados ajenos y si aún es posible aferrarse la opción de las Champions pero obviamente es muy complicado y habrá que esperar al resultado del Elche Atlético Madrid de mañana ojalá finalmente haya posibilidades pero pinta difícil como decía hasta aquí el vídeo de hoy dejad un like si os ha gustado suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima